¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Papá Noel! ¡Abuela! ¿Voy tomarse una foto? ¡Claro, mi amor! A ver, a ver, váyanme allá que yo les voy a tomar una selfie. Ay, abuela, una selfie solo se la puede tomar uno mismo. Selfie. Ay, bueno, mi amor. Selfie, foto, lo mismo, lo mismo. A ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Eso! Ahora sí, así, así. ¡Eso! Mira, mira. ¿Me tomas una, por favor? No, 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 niños. Yo me tengo que ir. Ya se me hizo tarde. Bueno, jugando Fortnite. ¡Miren, pero si sabe tu nombre! ¿Sabes de un juego? No entiendo. Me acabo de tomar una foto con Papá Noel. ¿Y tú eres Papá Noel? ¿Eh? ¿Cuál de los dos es el verdadero? Niña Martina, te voy a contar un secreto. Para poder ejercer este oficio me tocó aprender un don muy importante. Y es el don de la ubiquidad. ¿Ubí-quis...quisqui? ¿Abuela? ¿Qué es eso? Es la capacidad de estar en muchas partes a la vez Y no solo eso, puedo adquirir la forma que quiera Algunas veces soy alto, otras bajito, algunas gordo Otras franquito, algunas blanco, otras negro Pero la verdad, el que más me gusta es este A ver, eso no puede ser, es imposible Soñar con lo imposible es hacer que sea posible Porque lo imposible siempre posible será Te está tratando de confundir ¿Quién? ¿Yo? 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 Hola, mi nombre es Felipe Salazar Soy el director de MISI aquí en Simplemente Navidad Un espectáculo maravilloso para toda la familia Y queremos hacer una invitación maravillosa A todos los que nos están acompañando el día de hoy Acompáñennos en el Teatro Col Subsidio Desde el 25 de noviembre A celebrar Navidad A celebrar la Navidad a la cual estamos acostumbrados en Bogotá Lleno desde música, magia Y una maravillosa Navidad Alrededor de Simplemente Navidad No lo olviden Desde el 25 de noviembre Aquí en el Teatro Col Subsidio Boletas en tu boleta No lo olviden de que nos acompañe en el Teatro Col Subsidio ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Donado y yo interpreto el papel de Cristina y aquí tengo a mi amigo Rodolfo El Reno. ¡Hola, hola! Queremos invitarlos a que vengan a ver nuestro musical Simplemente Navidad. Aquí en el Teatro, con el subsidio Roberto Arias Pérez desde... El 25 de noviembre. Pueden adquirir sus boletas en Tu Boleta. ¿Qué tal la preparación del personaje, chicos? Muy intensa. Es un proceso muy, muy interesante, donde tenemos como un viaje también interior, explorar mucho cuál es la verdad para cada uno. Y para mi amigo Rodolfo El Reno ha sido todo un reto porque es un animal fantástico. Así es. Y estoy muy emocionado porque es muy divertido hacerlo. Este personaje en particular me llena de serotonina. Entonces la paso muy bien haciendo este personaje. Y estoy seguro que la gente cuando venga se va a disfrutar el show así como nosotros no lo disfrutamos. Es muy, muy divertido. No se lo pueden perder. Pero a propósito de Navidad, ¿para ustedes qué es de Navidad? Para mí la Navidad es la familia. La familia, la casa, la comida de la mamá, de la abuela, toda la cercanía que podamos tener con nuestros seres queridos, compartir tiempo juntos, los villancicos, los amigos. ¿Para ti qué es, Rodolfo? Para mí es una excusa para abrazar, una excusa para dar, una excusa para recibir, es una excusa para dar abrazos, para pasarla bien, para cantar cosas que uno no canta el resto del año. Es una excusa para ser feliz. ¿Y cuál es el villancico favorito? ¿Mi villancico favorito? Ush, qué difícil. Bueno, a mí me encantan todos. Los pastores de Belén, por decirte algo, ¿cuál es el tuyo? El tamborilero. El tamborilero. El tamborilero. Claro que sí, los invitamos a que no se pierdan este maravilloso musical de Navidad. Simplemente Navidad aquí en el Teatro, con el subsidio Roberto Arias Pérez, desde el 25 de noviembre hasta el... 22 de diciembre. No se lo pueden perder, vengan con toda la familia, es musical hermoso para compartir. Claro que sí, gracias. Ay, no, suscubo, pero maravilloso, ¿qué dicen? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Me quieren? El del fondo a la derecha era yo. El del fondo a la izquierda también era yo. El de la mitad, por la atrás, yo. Y un de adelante, en el centro, yo. Entonces, ¿cuál era yo? ¿Qué haces? El Gabriel es muy fácil. Lo puedes hacer o con hologramas, o con Marvin, e incluso inteligencia artificial. Nada de eso. Es el poder rezar en cualquier parte con la más antigua, pero a la vez más avanzada tecnología de todos los tiempos. La magia es de la Navidad. Y créanme que existe. Ay, Pedro, yo te entiendo, mi amor, porque yo también estuve en tu lugar. Pero tienes que confiar en mí. Yo siempre confío en ti, Abue, pero... Bueno, entonces es hora de entregarles tu regalo. ¿Regalo? Sí, señora, uno que nunca van a olvidar. Y lo único que tienen que hacer es abrir su corazón y disfrutar del viaje. ¿Viaje? Sí, un viaje maravilloso, señorita, su tiquete, caballero, su pasaje. Entonces, ¿qué dicen? ¿Están listos? ¡Ya voy! No, mi amor. Vayan ustedes. Yo ya fui muchas veces y créanme que quedan en las mejores manos. Entonces, ¿qué dices, Pedro? Te prometo que estaremos aquí antes de medianoche. A no ser que quieras irte al taller de modas con tu mamá y con tu hermana. No, gracias. ¿Abuela? ¿Abuela? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Por fin! Por fin, Nicolás, por fin. Te estaba esperando para hacer mi entrada a triunfar. ¡Qué cueste! Llegó la hora y espero que te luzcas. Con ese afán, me imagino que sí. Este año somos tres. Mucho gusto. Yo soy Rodolfo. ¡Mucho gusto para ti también! Yo soy Rodolfo. ¿Rodolfo qué? ¿Cómo que Rodolfo qué? ¡Rodolfo el Neno! ¡Rodolfo el Neno! ¡Ese mismo, el de la canción! ¡Era Rodolfo el Neno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, pero este año tenemos una misión muy especial! ¡Ah, ya entendí! Bienvenida, Janet Basman, a Zona Captiva. Hola, yo feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenidos. Janet, te encarnas en un personaje de la abuela, aquí en esta obra maravillosa, reencarnando en la Navidad una época maravillosa que todos amamos. Todos amamos. Así es, yo feliz de que me hayan invitado a pertenecer a este elenco tan divinos de Simplemente Navidad. Soy la abuela y estoy fascinada con todo lo que va a pasar dentro de esta cajita, dentro de este escenario. Bueno, ¿cuántos artistas están en este escenario? Porque vemos niños, adultos, jóvenes... Somos 90 personas sobre el escenario, música en vivo, así que es un espectáculo enorme. Bueno, Miguel, me encanta el personaje de la abuela y con el personaje de la abuela quiero que nos invites a todos los de Zona Captiva para que no se pierdan esta obra maravillosa. Hola, me llamo Josefina, y acá los espero a todos en el Teatro con Subsidio. No se pueden perder esta obra tan divina. ¡Ay! Un musical maravilloso, porque se van a divertir, pero divino. Acá los veo. Bueno, Miriam, y ahorita sí, nos vamos a tomar la selfie. Vale, claro que sí. ¿Ya aprendiste? Bueno, mucho gusto. Yo soy Rodolfo. El cero. Y desde hace más de mil años soy el conductor privado y oficial de Papá Noel. Supongo que a él sí lo conoces. Soy experto en mapas, trineos, viajes espaciales y visión nocturna. Ni más importante aún, ni más grande y fiel amigo. Ya, ya, ya. Eso es lo de irnos a viaje. Ay, vamos a ir a mi mundo, sí. Bienvenidos a mi mundo. ¡La Fantastía! ¡La Navidad! ¡Vaya época más linda que la Navidad! Se siente el mundo entero de felicidad con la ilusión de paz. ¡La Navidad! ¡Vaya época más linda que la Navidad! Se siente el mundo entero de felicidad con la ilusión de paz. Me ves en la Navidad. Me ves en la Navidad. Me venga aquí en ti una mirada especial. Y a mi hija se consonde más linda. ¡Vaya época más linda que ha llegado ya! Y vienen esos personajes que nos llenando Toda el alma de ilusión y sueños en la Navidad. Noche vuelta, noche vuelta, santidad, cantemos juntos y miramos por la paz. Jesús, noción, es la vida, que la esperanza viene a nuestro corazón. En su rebuena hay un joven a vamos a encender, para que el mundo viva en paz. Es noche, reina, la noche, venos la noche de la paz. Es noche, reina, la noche, venos la noche de la paz. Preparense todos que la fantasía ya va a comenzar, va a comenzar. Y a los personajes que traen la marca de la Navidad, la Navidad. Podemos encontrar en estas fiestas igual, cada fiesta que la danza de la Navidad. Vendremos a Prostilla en tu modo de tiempo. Hola a todos, mi nombre es Luna Ríos Pujana, interpreto a Juanita en Simplemente Navidad. Mi nombre es Juan Pablo Acadías, interpreto a Pedro en el musical de Simplemente Navidad. Bueno chicos, ¿qué tal haces parte de este elenco maravilloso y cómo fue la preparación? Pues es increíble ser parte de este elenco. Es un privilegio poder representar lo que uno ama en un teatro como estos. Y pues el proceso para encontrar mi personaje fue muy mágico. Quedar en este musical fue muy mágico y ha sido un proceso muy especial. Encontrarse con toda esta magia y este espíritu de la Navidad. Pues para mí también fue un proceso muy muy largo de todo encontrar este pues sentimiento del personaje. Porque es un sentimiento muy complicado para mí. Y la verdad fue muy chévere, es muy muy chévere todo como se va uno como va construyendo. Como encajando las piezas de todo el musical para montar un musical grandioso lleno de magia, de fantasía y mucha Navidad. Entonces pues sí, es increíble, no se lo pueden perder. ¿Pero ustedes como niños, casi jóvenes, qué es la Navidad? Pues para mí la Navidad es ese momento perfecto para poder estar con tu familia, ver a esas personas que no las ves todos los días. Y poder compartir un buen rato de calidad con todos ellos, con todos tus seres queridos. Pues para mí es un momento muy especial para pasar el tiempo en familia, para pasar felices. Es un tiempo muy muy lindo para volver a reencuérdarse con este espíritu de la Navidad. Y pues sí, es muy muy lindo. Bueno chicos, una invitación a todos los de Zona Captiva para que no se pierdan Simplemente Navidad. Hola a todos, pues los invitamos a que vengan a ver Simplemente Navidad. Un saludo para todos los que están viendo esto de Zona Activa. Captiva. Captiva. De Zona Captiva. Estamos aquí en el Teatro ColSubsidio desde el 25 de noviembre hasta el 22 de diciembre. No se lo pueden perder. Los esperamos. Y no también, es sin confundirme, que el otro sería eso, que el otro es guapa para él. Y así con sus canciones todos ellos cantarán, que tengan una feliz Navidad. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Leonardo Palacios, el director musical de Missy Producciones. Bueno, aparte de una obra maravillosa, vamos a tener la oportunidad de escuchar grandes canciones, maravillosa musicalidad, hecho por ti. Oye, muchas gracias. Pues sí, este año tenemos algo muy lindo y es que tenemos la orquesta sobre el escenario. Una experiencia maravillosa con una música preciosa compuesta por Marisabel Murillo, por Missy, que ella fue una gran creadora y gestora del teatro musical de nuestro país y poder hoy oír toda su música es un regalo para el alma que estoy seguro que el público lo va a atesorar para siempre. Estaba escuchando y tú estabas hablando con otros medios de la recopilación de estas canciones y de los arreglos que tiene. Sí, para esta temporada hicimos algo precioso y es que hicimos una recopilación de las canciones de Missy de todas las épocas musicales como un encuentro mágico, como Camino a la Imaginación, como Fuego, como son las 12 es Navidad. Volver a recuperar esta música, reorquestarla, reinterpretarla y ponerla al servicio de una historia tan linda como la que es simplemente Navidad es realmente un motivo de orgullo y de mucha emoción. Imagino que al recopilar estas canciones llegaron sentimientos... Sí, pues claro que sí. Tú no sabes lo que fue volver a recuperar esa música y sobre todo volver a sentir a Missy. Yo siempre que estoy ahí sentado, parado, dirigiendo con la batuta su música, la siento ahí al lado. Eso es lo más lindo de las personas que hacemos música o compositores, que dejamos ese legado, ¿sabes? Para siempre, con las canciones, con las letras, con los mensajes y particularmente en esta época de Navidad no se puede pensar en nada distinto para mi corazón que en Missy. Bueno, y a propósito de Navidad, ¿para ti qué es Navidad? Para mi Navidad es agradecer, es el regalo más lindo por la familia, por los amigos, por el proceso, por el camino, por sentirte presente y sentirte hoy y aquí como el regalo más especial. Una invitación a todos los amigos de Zona Captiva a que vengan aquí a ver simplemente Navidad. Bueno, amigos de Zona Captiva, yo los invito a que no se pierdan en esta Navidad el gran espectáculo de la Universidad del Rosario y Missy en el Teatro con el Subsidio. Estrenamos el 25 de noviembre, vamos hasta el 22 de diciembre con funciones de miércoles a domingo, boletas en tu boleta, un plan para toda la familia absolutamente mágico. Y que no me van a olvidar, créanme, acá los esperamos en el teatro. ¿Y si no vienen? Y si no vienen, bueno, pues ya veremos. Muchas gracias a ti, a ti. La fantasía de la Navidad, la que para todos brillará, brillará por la paz, a la venerá. La fantasía de la Navidad, la que para todos brillará, brillará por la vida, brillará por la vida, brillará por la vida, brillará por la vida, brillará por la vida. La fantasía de la Navidad, brillará por la vida, brillará por la vida, brillará por la vida, brillará por la vida. La fantasía de la Navidad, brillará por la vida, brillará por la vida. ¡Gracias! 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 ¡La fantasía nunca falla! ¡Gracias todos! ¡Oh, serenados, volando! ¡Llévanos a mi corazón! ¡Alega Navidad! ¡Por el mundo entero en la noche, en la Navidad! ¡Llévanos a mi corazón! ¡Hola, soy Antonia Sarmiento, la mire, los invito a venir al teatro de esta obra porque es muy linda, chévere y hecha por mucho amor. ¡Hola, mi nombre es Ueleiva y espero que vengan al teatro a vernos porque es una obra llena de amor, llena de esfuerzo y de mucha felicidad! ¡Hola, mi nombre es Iker González! ¡Vengan al teatro para divertirse y los esperamos! ¡Hola, mi nombre es Gael Pineda! ¡Vengan al teatro con subsidio porque van a ver una obra fascinante que se llama Simplemente Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vengan al teatro con su lista! ¡ього долларов! ¡Hola, mi nombre es Gael Pineda!